Ser mujer. Tener una discapacidad. Vivir en situación de pobreza. Mi pelo o mi color de piel. No son motivos para no tener los mismos derechos y oportunidades que el resto de la población. Tener acceso a una educación de calidad en igualdad de condiciones no es un privilegio, es un derecho necesario para mi futuro. No disponer de un entorno accesible en mi comunidad y la dificultad para utilizar un transporte público me excluye de la sociedad. No me llames por mi discapacidad ni uses palabras irrespetuosas para referirte a mí. Soy una mujer, soy una persona, respétame. Mi cuerpo es mío y no necesita tu opinión. Queremos que todas las acciones de desarrollo tengan en cuenta las personas con discapacidad. Y lo más importante, que se cumpla la Ley 0513. Queremos disponer de nuestro derecho a recibir atención médica adecuada. Que nuestra educación no se detenga por nada ni por nadie. Que las advertencias meteorológicas y las medidas de prevención ante riesgos o desastres sean inclusivas y se ajusten a nuestras necesidades. Tenemos derecho a un empleo. La ley establece que las empresas privadas deben tener un 2% de empleados con discapacidad y las instituciones públicas un 5%. La desresponsabilidad social es cumplimiento de la Ley Justicia Social. Valorarme por mis múltiples capacidades, no por mi discapacidad. Soy periodista y locutora. Soy líder de mi comunidad. Soy madre. Soy estudiante. Soy lo que quiero hacer. Es un reto colectivo, avanzar hacia una sociedad más inclusiva con las personas con discapacidad. Yo cuento en el futuro de la República Dominicana. Yo cuento en la economía de mi país. Yo cuento como profesional. Yo cuento como parte de la comunidad. Yo cuento como protagonista de mi vida. Quiero vivir de manera independiente. Queremos los mismos derechos y oportunidades. No vamos a parar porque yo cuento. Yo cuento. Yo cuento. Yo cuento. Yo cuento. Porque nosotros contamos. Yo cuento. Yo cuento. Yo cuento. Yo cuento. Gracias por ver el video.